Gracias. A ver, estamos en estos procesos instantes, estamos entrando en el mes más importante del año de estos tiempos que vivimos. Nah, Jhon, vos tenés razón. Presten atención porque si hay alguien acá que sabe lo que dice, es Samuel. Muy bien. Esa es una inspiración divina. Sí, acabamos de venir de la jupada de papá y mamá y Samuel sabe exactamente de qué tenemos que hablar, de alegría. Ustedes recuerdan que nos hemos pasado, nos hemos pasado todo el tiempo que estuvimos conversando juntos en definitiva, aprendiendo todas las razones que tenemos para estar contentos. Dicen nuestros sabios en la Gemara que Desde que entra el mes de Adar, abundamos en Simjá. Para Simjá, Simjá es una palabra preciosa. Es verdad. Dijimos que la palabra Simjá, que hemos aprendido de alguna vez, tiene valor numérico 353. Esto quiere decir, esto quiere decir varias cosas. Primero, que Boreolam, el nombre que hemos utilizado para todas nuestras bodas, que ya hemos aprendido, bueno, el puro numérico, el lente, sí, el libro también, los micrófonos, el puro numérico. Hemos aprendido que el nombre Boreolam, que hemos enfocado en todas las bodas de Reinoas que hemos hecho, y que hemos aprendido que vale lo mismo que Shehakoah Beyabó, que la potencia está en él, en cada instante, no que creó una vez el mundo y luego se olvidó de él, como dicen tantos herejes, sino que la fuerza y la potencia siempre está en él. Vale 355. Esto quiere decir dos más que Simjá. Dos es la palabra B. O sea, aquí quiere decir B. Simjá. Con alegría, con Simjá. La clave del Boreolam y la clave de toda la fuerza es estar B. Simjá. Con alegría, con felicidad siempre. Claro. ¿Bajo? Así es. Por eso nosotros estamos contentos juntos. ¿Verdad? Claro. Hay que estar... Entonces sabemos que tenemos que estar siempre B. Simjá. Encima le voy a contar un secreto entre paréntesis que lo conté hace unos días en Barranquilla. Pero mira, la palabra Simjá me pega muy profundo porque tiene el valor numérico de mi apellido. Y cuando alguna vez traté de entender mi apellido de bien almanescripto en hebreo y me encontré con la palabra Simjá, descubrí... Vamos para unos contentos. Descubrí una equivalencia nueva de Simjá, una equivalencia que no sabía. Y les voy a invitar a reflexionar sobre ella. La excusa por la cual la encontré fue porque estaba tratando de investigar mi apellido. Pero me encontré que hay un pasufre natural. Ustedes se acuerdan cuando no ajo precisamente, justo antes del pacto, justo antes de ese pacto que nos reúne, no ajo estaba en el arca todavía. Estaba en el arca. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Vamos a estar mejor si se escuchaste. No ajo estaba en el arca y cuando creyó que las aguas podrían haber bajado suficiente, ¿qué hizo? Alguien debe saber qué hizo. ¿Envió una paloma? ¿Y qué le pasó a la paloma? No, la hizo fue la segunda vez. La primera vez dice en la Torah, y la paloma no halló resuelo, no halló donde frenar, no halló reposo. ¿Cómo sentirme esa paradoja? Suena un poco angustiante la situación de la paloma. Sí, sí, tenés razón. ¿Cómo podemos resolver esa paradoja para entender de verdad cuál es nuestra alegría hoy, nuestra simjata que empieza en mente a dar? Sucede que la paloma no halló reposo, no halló donde apoyar sus patitas, no halló donde descansar, pero no desesperó. La paloma supo que en Caramba salió a buscar al mundo exterior, allí no había reposo, pero sabía que había a dónde volver. Entonces volvió, volvió a casa, salió al mundo exterior, buscó dónde apoyarse, no lo encontró, y supo que siempre tenemos a dónde volver. Esa paloma maravillosa e inteligente. Supo que había que volver al arco. Supo que siempre tenemos a dónde volver. Supo que no porque no la haya mandado afuera, hay que sucumbir afuera. Supo que no por estar en situación de exilio momentáneo, hay que mantenerse en el exilio. Supo que la sensación de angustia era una trampa. Era una trampa que había que superar. Que estaba prohibido que nos desesperáramos. ¿A dónde crecieron? ¿A dónde? ¿Nos bajó un papi? ¿Qué alegría? Eso es simjá. Eso es simjá de Adán. Decir que no nos podemos cazar todos los días. Pero sí podemos construir ese simjá todos los días. Que es como cazarnos todos los días, como elegir cada día en Mishkan, como entrar cada día en Mishkan a ofrecer el incienso. Nuestra paloma, me van a perdonar que para la paloma yo ahí no traiga ningún otro número, pero nuestra paloma no halló el sueño y volvió blanca. Piensa en un instante si eso no es lo que nos pasa a todos. Por lo menos a todos los que empezamos a buscar un camino de retorno a la Torah. Un camino de retorno a la verdad. ¿Quién más, quién menos? Vaya caminos largos que hemos hecho para llegar a estas convicciones. Vaya caminos largos que hemos recorrido hasta llegar... Caramba, estamos en Bogotá, Colombia. Es casi como estar en Uruguay. Yo cuando alguien me pregunta dónde queda Uruguay, mi patria de nacimiento, en Israel, no tienen la menor idea. Yo contesto, ubicás el fin del mundo a la izquierda. Entonces, estamos en Bogotá. Todos ustedes sentados ahí mirando a un tipo que se viste raro, de barbudo y tiran los flecos atrás de la oreja, que habla de cosas raras y en un idioma extraño. ¿Qué nos trajo esta cara? ¿Cómo llegamos aquí? Y yo, Barujayán, he tenido la oportunidad, no solo en esta visita, a lo largo de los últimos cinco años, Barujayán, de conversar con muchos de ustedes y con muchos jabrín más que en la zona. Y de escuchar y de atender a veces con congoja, pero siempre con una emoción increíble el relato de cada uno. Y debo decirles que en el relato personal no es menos impercible. Hicimos un largo recorrido, un larguísimo recorrido. Salimos, salimos del arca, pero salimos, hace tanto tiempo salimos del arca, que ni nos acordamos de cómo era el arca, de dónde estaba el arca. ¿De qué se parecían? No es casual que el arca esa de la que se vio la palabra porque miren lo que son los problemas de traducción. Cuando en español hablamos de palabras, decimos palabra. Cuando en español hablamos de un arca, decimos arca. Cuando en hebreo hablamos de una palabra, decimos teiva. Cuando hablamos de un arca, decimos teiva. nos perdemos saber que estamos hablando de lo mismo. Estábamos embarcados en la palabra. Estábamos embarcados en la palabra verdadera. Y de pronto sucede que nos tomaron para que aprendiéramos de verdad dónde estamos y para que nos enteráramos de qué es lo que hay afuera y supiéramos elegir. Para que hiciéramos el ticún nos tomaron y nos arrojaron para la tierra. Nos arrojaron de la palabra. Teníamos pistas. Tenemos una vieja memoria que nos guía del retorno a la taibá, que nos guía del retorno a la palabra, que nos guía del retorno a la Torah. Pero el viaje es largo y a veces, caramba, que estamos cansados. A veces no entendemos lo que pasa. Todo está lleno de agua. ¿Dónde voy a mollar las pititas? ¿Dónde? ¿Cómo no voy a subumir si estoy cada día más cansado? Y a poco que deje de alegriar parece que subumo y me ahogo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, señor? Veayuná, no matzadá, manó. No encontró manó, sale de la misma raíz que menújá, descanso. No encontró dónde apoyarse, no encontró dónde parar. Hay que correr y correr y correr y correr y correr todo el tiempo porque si uno no corre todo el tiempo supume. Estamos todo el tiempo como después del diluvio. Hay que correr y hacer cosas que no nos interesan y cosas que no nos gustan y soportar cosas que no queremos. Uf, hasta que de pronto nos acordamos. Decimos, caramba, ha de haber, a ver, hurguemos, hurguemos, hurguemos en la memoria de dónde viene todo esto, de dónde viene esta búsqueda, de dónde salí a correr así. y empezamos a investigar y resulta, empezamos a recorrer hacia atrás el camino. Estábamos lejos, lejos, lejos. De pronto la pedibase había quedado en Aralá y de pronto la paloma, vayamos a ver arriba de qué tierra estaba y se empezó a dar cuenta, pero la paloma no fue tonta, podría haber seguido buscando indefinidamente un lugar en que apoyar las patitas hasta sucumbir. Conocemos casos así, pero la paloma fue más inteligente. La paloma en un momento se dio cuenta, no, si yo sigo interminablemente no funciona más. Yo, ahora que todavía tengo fuerza, tengo que retornar sobre mis pasos y volver a la Teiva. Tengo que volver a casa porque yo ya necesito reposar, ya necesito estar apoyado sobre suelo firme, ya no puedo seguir corriendo así como un enajenado solo porque me dijeron ve hacia adelante, hacia adelante y adelante no hay nada, nada, ¿y hacia dónde corro? Es todo agua, agua y agua y agua y yo no sé nada en esa agua. Entonces la paloma se para en un instante y ¿cuándo es que hay un alomaz amanoaj? cuando se da cuenta. Esto es igual a que los dibujitos animados que ustedes recordarán cuando el pájaro loco va corriendo, 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 se termina la peseta, siguen corriendo por el aire cuando se cae, cuando mira para abajo. No es una mala alegoría, es una alegoría correcta. Cuando uno elucina un abismo debajo, ahí es cuando empieza a haber un abismo debajo. hasta ese momento no hay abismo. Visualmente, nosotros que lo estamos mirando desde la pantalla, vemos que hay un abismo. Pero todo tiempo que para el pájaro loco no hay un abismo, no hay un abismo. Se puede seguir corriendo. De pronto la paloma se da cuenta de ahí en el alomaz a Manoach, hasta aquí no encontré el resuello y si ahora no empiezo a retornar hacia la palabra, no hay nada que pueda hacer. Tengo que volver a casa, tengo que volver a la Teibá, a la palabra, a tierra firme. Y entonces empieza a caminar hacia atrás. Algunos de ustedes han hecho ese tipo de recorrido en términos religiosos, han pasado de una idolatría a otra idolatría y de otra idolatría a otra y cada idolatría más cercana de la Teibá. Cada vez más cerca, más cerca. Y sigue habiendo agua abajo y no encuentro dónde apoyarme, pero estoy cada vez más cerca. Y de repente avisó de vuelta a la Teibá. La veo ahí y digo ¡Ah! ¿Era ahí? Y yo ya me olvidé hasta cómo saben. Yo ya no sé dónde queda mi dormitorio allí. Ya no me acuerdo quiénes son los que pueblan la Teibá. No me acuerdo a qué saben, a qué se parecen, a qué sabe la comida que comía adentro de la Teibá. No me acuerdo nada, no me acuerdo por qué llegamos a la Teibá. Pero me acuerdo que en la Teibá lo único que me quedó es que en la Teibá nos sentíamos bien. En la Teibá estábamos a sal. En la Teibá veíamos que afuera llueve, que afuera arrecia la tormenta y estábamos secos y estábamos juntos. Y afuera no había vida y en la Teibá había vida. Entonces empezamos a buscar el camino hacia la Teibá del retorno. De Ayunalo Matzah Manoach es la contracara de la Simjá. Gracias a que uno adquiere conciencia de que Ayunalo Matzah Manoach de que la paloma no halló los sueños es que uno logra cultivar en sí mismo la oportunidad de la Simjá. La oportunidad de construir la propia Teibá. La oportunidad de con la Teibá con la palabra que ya no es el arca forzosamente aunque el arca y la palabra son lo mismo. Que con la Teibá con ese recipiente que es la Teibá yo puedo producir Simjá. Solo hace falta que vuelva a casa. Entonces aquí nos reunimos todos Barujayá. Nos reunimos todos y somos esa Yoná y aprendimos en la Guarán que cada vez que se habla de una Teibá de una Yoná perdón de una paloma se está hablando del alma de un hombre. Hay maravillosas alegorías en el Zohar Akadosh y en los escritos del Vahar Shetor el fundador del Hasidut. Incluso les voy a decir más miren qué precisión. En la Parajá de la semana pasada si no me equivoco en Parajat Vayakel y si no es en Vayakel es en Kitizán la anterior pero me parece que es en Vayakel. En el Zohar de Vayakel se reúnen los alumnos del Rebe Shimon y que es lo que estudian estudian lo que le sucede a Yoná al profeta Jonás que se llama Yoná que se llama Paloma y explican con un nivel de detalle maravilloso todo el relato del libro de Yoná entendido como el relato del tráfico de un alma del tránsito de un alma cuando sale de este mundo y todo el recorrido que debe ser hasta llegar al mundo por venir y cuando lo tiraron al agua estamos cruzando el río Minor que es camino hacia lo alto y cada detalle se corresponde con otro de los trechos de los tramos que el alma humana recorre hasta llegar hacia su morada definitiva. Eso es el relato del libro de Yoná del libro de Jonás leído en profundidad Entonces ahora podemos ilustrar un poquito más de Yoná el alma el alma cuando asciende y no es solo cuando asciende en el momento de la muerte cuando asciende en Mitzvot cuando se prepara para ascender cuando se enmienda cuando se rectifica en el camino de la Torah en el camino de las Mitzvot el alma no encuentra el resuello ya hay un sentido distinto no hay tiempo para parar ahí cuando la paloma entendemos que es el alma de verdad ahí es cuando podemos entender que el hecho de que la paloma no encuentre el resuello ya es la alegría misma ya es la simjá misma no tenemos tiempo para parar estamos tan contentos de haber encontrado el camino Barujayel nos hace tan felices estar palpando la verdad con las manos que ya no son dos caras de la misma moneda cuando sabemos que es del alma de lo que hablamos ya es la moneda toda ambas cosas son la moneda toda el no hallar el suello es lo que es el mejor modo en que yo puedo definir mi propia alegría cada vez que salgo en estos viajes que se hacen un poco delirantes los que uno no para un solo instante uno se olvida de que día es no tiene idea de la hora uno camina y habla todo el tiempo y a cada rato hay oportunidad de darle a alguien más y no hay el sueño porque hay tanta felicidad para compartir hay tanta luz para compartir hay tanta alegría hay tanta emoción en cada diálogo en cada charla en cada oportunidad que no hay el sueño quien tiene tiempo para dormir quien tiene tiempo para perder el comer quien tiene tiempo de nada cuando hay que correr hacia adelante porque es tan maravilloso lo que tenemos es tan maravilloso lo que nos espera es tan fascinante lo que tenemos para conquistar juntos en el Mishkan en ese Mishkan acerca del que estuvimos estudiando durante los largos años que transcurrieron en los últimos cuatro días eh Javerín yo tengo no, yo todavía no tengo la tentación de sacar conclusiones estamos entrando en este momento preciso en el mes de Adar enseñan a nuestros sabios en la Gemara que cuando venga el Mishkan teje yad mamash ahora no más ahora mismo cuando venga el Mishkan tal como nos está diciendo Samuel todas las fiestas de Israel que hoy tenemos que estudiar y que hoy tenemos que cumplir se van a llegar no nos va a más no vamos a tener más fiestas de Pesaj no vamos a tener más fiestas de Sukkot no vamos a tener más fiestas de Shavuot que nos va a quedar nos van a quedar dos fiestas en el calendario la primera es Purim que dentro de un par de semanas con ayuda de Hashem dos días después de que yo llegue de vuelta a casa la segunda es Hanukkah que es el mes de Kislev que tienen en común estas fiestas y en que se distinguen de todas las otras todas las otras fiestas son las fiestas que nos ordenó Hashem en la Torah para hacer ese recorrido en el que no debemos dejar la suelo en el que no debemos buscar la suelo a descansar vamos a ir con ayuda de Hashem al mundo por venir acá venimos a correr hacia el Anka hacia la Teibá hacia la Simjá todas las otras fiestas las ordenó a Kadosh Baruj Purim Purim ustedes saben lo que es Purim Purim es una construcción maravillosa fundamentada en un único verbo Beneshan Foh y se subvertió Purim es el momento en el cual el propio pueblo de Israel había caído a profundidades monstruosas el pueblo de Israel tenía su sanedrín el rey Tamigdash había sido destruido estábamos en el exilio dominonio persa y lo estábamos organizando estábamos viviendo en el exilio muchos integrantes del pueblo de Israel opinaban que si estamos en el exilio debemos congeniar con los poderes que rigen sobre nosotros debemos ser polite con ellos políticos diplomáticos hacer como que lo que dejamos atrás lo dejamos atrás y ya no nos importa y que se crean que queremos ser como ellos y tanto que se crean que queremos ser como ellos que de poco nos íbamos volviendo como ellos en medio de todo este caos había también un sanedrín había un consejo de sabios comandado por un sanio inmenso llamado Mordejai un día un día subió al trono de modo bastante violento un tipo que hasta ese momento era servidor de palacio y se las ingineó para derrocar al poder anterior y se llamaba Hachverosh Hachverosh cuando uno hace una lectura superficial del libro de Esther el rey Azuero vaya uno a saber porque los traductores traditores se les ocurrió transiterar así su nombre el rey Hachverosh cuando se hizo del poder hay quienes creen que era un buen tipo porque al final le hizo caso a su esposa no está mal que le haya hecho caso a su esposa pero eso no alcanza para ser un buen tipo tampoco el rey Hachverosh era un tipo terrible y él decidió probar la máxima humillación posible del pueblo de Israel obraban en su poder todos los utensilios de Rita Miklash que habían destruido sus predecesores tenía las vestimentas de los Kohanim tenía las copas de oro todos los utensilios de Rita Miklash lo más sagrado nuestro incluidos aquellos que habíamos hecho en la paraya de la semana pasada y que habíamos dispuesto en esta paraya como utensilios para el Mishkan y decidió hacer una gran fiesta una gran fiesta que profanaba los días sagrados de Israel e invitó a todos los judíos a concurrir y en esa fiesta se propuso utilizar del modo más profanatorio posible era una fiesta orgiástica como acostumbraban a ser persas y babilonios y se propuso se propuso humillar del peor de los modos a todo el pueblo de Israel se los invitó a todos mandó una carta con el prete del palacio a la dirigencia comunitaria como hacen tantas veces los poderes nosotros los invitamos hizo como que no sabía que estaban profanando los días más sagrados de Israel por la presente los invito al rey a Jajerosh les invita a la fiesta que tendrá lugar durante todos estos días en el palacio del rey por favor concurrir con espíritu festivo y con ganas de beber y comer y se reunieron los dirigentes comunitarios y entre los dirigentes comunitarios había dos tipos estaban aquellos que ya se habían habituado a la idea de que vivían en esa civilización y se compraban trajes de Armani las mejores corbatas se habían quitado los equipotes y los sombreros no iban con la moda los tzitzit eran cosas de la gente vieja se vestían que zapatos que usaban ustedes no saben lo que eran esos zapatos seguramente eran prósperos y se juntaron ellos algunos hasta con camisa rosada y se juntaron ellos y dijeron pero diganme una cosa no tenemos beta mil dash no tenemos más nada y el rey nos hace el honor de invitarnos oh como nos vamos a concurrir el rey nos hace el honor de invitarnos fíjense que alto que hemos llegado en la política en la economía en la sociedad de este país tenemos que concurrir eh lo demás la religión dejémosla para los religiosos para los viejos tenemos que concurrir a la fiesta y se empezaron a preparar para concurrir a la fiesta algunos fue y se compró un par de gemelos nuevos había que destacarse en la fiesta pero estaban nosotros estaba Bordejai Hayabudí que era el presidente del Sanedrín y estaba el consejo de sabios y Bordejai les dijo señores esto es una trampa esto es una trampa otra vez más igual que en la época en que Milán le dijo al rey de Moab si tú quieres que Israel se quede sin brajada de lo alto envía a todas las chicas moabitas bonitas más o menos desnudas que seduzcan al pueblo de Israel a todos los hombres y que en el momento en que los tienen seducidos los invitan a compartir inocentemente su idolatría con ellas decirle que no estoy y del mismo modo que había sucedido antaño ahora vino a suceder lo mismo y les dijo Bordejai no vayan no hagan eso esto otra vez va a hacer lo mismo esto va a quitar la brajada del pueblo de Israel y esto va a traer terribles desgracias sobre todo a nosotros tal como pasó antes tenemos el ejemplo lo que dice la Torá se viene y se repite una y otra vez hasta que aprendamos la lección es otra vez lo mismo ellos dijeron viejo loco vos no entendés nada de negocios el poderoso es el rey este nosotros estamos bien con el rey ¿sabés por qué nos va bien acá? ¿sabés por qué estamos en paz y nadie nos persigue? por nosotros ¿qué te pensaste? que era por vos que era porque vos cumplís mis votos talad vivís a oscuras este el yabate privado todo no comes carne sino a yajitá es por nosotros nosotros estamos bien con el rey nosotros que vamos y si el rey nos invita un sábado a mediodía a comer un asado allá vamos hacemos el asado nosotros si hace falta compramos nosotros la carne de Chal y Joselí si fuera necesario y Bordecai sabía lo que iba a ocurrir y se vistió con un saco símbolo de duelo y ellos concurrieron a la fiesta y no solo concurrieron a la fiesta tomaron vino de las copas de la Vita Miklash comieron los alimentos inmundos del rey y participaron con gran alegría de esa orgía general que el rey Yajverosh había organizado hay un personaje que está aparentemente oculto en el libro de Esther en la lectura literaria uno se encuentra que cada vez que habla de Yajverosh a veces dice en el libro de Esther Hamenech a Yajverosh el rey a Yajverosh y otras veces dice solamente Hamenech el rey y dicen nuestros sabios que cada vez que dice el rey a Yajverosh se refiere a Yajverosh y cada vez que dice el rey se refiere a Yajverosh y Yajverosh está metido está metido ahí está metido en la fiesta está metido en todo el desarrollo de lo que pasa y hay veces que nosotros creemos cuando creemos literalmente creemos que el rey Yajverosh tomó alguna decisión o hizo algo y no no es el rey Yajverosh es el rey el único rey Hamenech bienvenidos es es el único rey es el Menech y pasó exacto lo que tenía que pasar en el medio de todo esto el rey por consejo de de su de su cohorte decidió exhibir como hace todo ese tipo de gente para que tiene una mujer hermosa un rey si no es para exhibirla en el mundo idólatra para que una mujer es bella creen ellos si no es para que sea exhibida a ojos de todos y disfrutada colectivamente para los que creen que esto parece Matrix de veras a ver pero va a decir que nos abre una puerta a ver yo la verdad aparte de todo creo que hace muchos años que no había un teléfono como ese en persona después si alguien puede si si nuestra amiga fotógrafa está por acá todavía me encantaría llevar una foto de ese teléfono entonces estamos en medio de la fiesta y ¿cuál es el zoom de la fiesta? ahora tenemos que ver quién es el rey de verdad quién es el poderoso y quién es el rey de verdad el que la tiene más linda entonces hay que exhibir a Bastí hay que exhibir a la reina ahora eso de la reina era una cosa muy divertida porque el rey Jesperol llegó a ser rey gracias a que logró casarse con la princesa la que era de verdad de cuna real era ella no y por consiguiente ella era mucho más cruel que él en general en una lectura literal del libro de Esther de Miguel de Esther tendemos a creer que pobrecita Bastí ella era tan pudrosa y la mandaron venir de nuda y ella se negó porque no ella era ¿cómo viene de nuda? pero no Bastí en realidad era era un ex inicialista en regla como debe ser y le encantaba que todos dijeran que ella era la más linda de todas y que lo supieron por cada pulgada de su piel y hacía sus propias festicholas donde sometía a chicas judías y las desnudaba y demás porque esa era la diversión que teníamos acá porque todo el resto de las mujeres modernas andaban desnudas de por sí o más o menos desnudas se vestían a la moda etcétera y no tenían mayor empacho de desnudarse de aquí o allá y las chicas judías eran pudrosas las chicas judías que vivían de acuerdo a la Torah no se exhibían no se mostraban hablaban en voz baja vestían con ricato se conducían como una mujer sagrada debe conducirse ¿qué más divertido que desnudarlas a ellas? se cuenta el Midrash que en el momento en el rey de Hashverosh llega al clímax de la reunión y llama a Vashti para que se exhiba ante todos dice el Midrash que en ese momento a Vashti le salió un rabo le salió un rabo ¿cómo se va a mostrar con rabo? ella no era la más linda de todas tiene rabo entonces esa es una idea entonces Vashti dice de ninguna manera yo no voy y el rey que no es de aquellos que estuvieron estudiando con nosotros estos días acerca de cómo se hace Shalom en un hogar y que no sabe de verdad que es un matrimonio él se casó por conveniencia se le se enoja muchísimo ¿cómo alguien va a desafiar mi autoridad? ¿cómo alguien va a insultar mi voluntad? y al lado de él estaba sentado Amán Amán era maliquita y Amán le dijo tú el rey tienes que actuar con energía ahora todo parecido con la realidad que conocemos todos por todos lados y lo que se ve en televisión y todo eso no es pura coincidencia está programado incluso desde aquellos tiempos Amán le dijo ojo estamos todos en peligro ahora todos te estamos mirando a vos si vos ahora no actuás con toda la energía se nos van a revelar todas hasta ahora las tenemos sometidas como debe ser pero si la reina te puede desobedecer a vos ni soñar tenemos un infierno cuando lleguemos a casa el rey hizo lo que Amán le recomendó que hiciera dijo desprendámonos de Basti y ya vamos a encontrar otra hermosa total la mujer está para ser disfrutada nomás que importa una mujer hermosa otra mujer hermosa y la mandó a matar y la fiesta siguió así fue como llegamos a que Esther 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 no se llamaba Esther Esther se llamaba Hadassah y Hadassah cayó en la misma red que todo el resto de las chicas jóvenes fueron todas llamadas perdón que todo el resto de las mujeres solteras en general porque ella no era una chica joven no recuerdo exacto cuál era su edad pero estaba encima de los 60 años y creo que en el orden de los 80 de verdad lamento que en este instante no recuerdo nada justo esto que estoy contando en realidad de paso es una síntesis para quien quiera de verdad interiorizarse en el relato de Megidat Esther que tiene muchísimo para enseñarnos en el curso del ciclo del año judío que tenemos adentro de un planet en el menú rosa español abajo del ciclo del año judío hay 6 o 7 archivos MP3 que grabé a lo largo de 2 días de corrido hace 2 o 3 años justo antes de Purim son unas unas 6 horas o 7 de los relatos que ahora no vamos a repetir naturalmente ahora estamos haciendo una síntesis muy apretada para entender por qué nos vamos a poner contentos enseguida pero les prometo que ese estudio merece ser disfrutado el caso es que Esther Esther es la última que llega y a diferencia de todas las otras Esther no tenía ninguna gana de ir de hecho Esther tampoco era soltera pero su calidad de mujer casada estaba oculto ella era la esposa de Bordecai además de ser su prima y Esther es llevada al palacio y cuando le preguntan todas las mujeres que iban no anhelaban más que transformarse en la próxima reina y Esther no anhelaba otra cosa que no transformarse en la próxima reina qué tenía que hacer ella al lado del rey salvaje bárbaro hoy Hashem la cuida y sin embargo dice que Esther perdimos los últimos dos días cosa que ayer sucederá a partir de dentro de dos semanas allá de Israel en colisrael.tv Esther Esther llega es llevada a palacio y haya Gen Gen se escribe Gen va de 58 igual que Noach son las mismas letras de Noach el Gen está dentro de Noach Gen en el lenguaje cotidiano quiere decir un nivel muy precioso de belleza Gen es la belleza más sutil de todas es esa belleza que no es que no es obvia que no es evidente que no tiene que ver con las formas evidentes sino que es esa belleza que que reside en quien verdaderamente tiene un alma elevada y por consiguiente donde se haya Gen en los ojos del otro cada vez que se haya Gen en el lenguaje de la Torah se haya Gen a ojos de cómo es que yo hallo Gen y esto es fundamental para entender cómo debe funcionar la mecánica de una pareja de toda pareja dentro de una pareja cada uno debe hallar Gen a los ojos del otro debe verse reflejado en los ojos del otro y verse bello porque los ojos del otro deben ser capaces de ver lo bello son los ojos del otro los que me hacen bello a mí son los ojos de mi pareja de mi contraparte de la segunda parte de mí lo que me torna bello Esther a Jochen a ojos de Jesuelos y Jesuelos decidió desposarla el nombre que ella adopta es Esther Esther sale del verbo lejastir ocultar ella es el ocultamiento en sí ella es toda ella recato ella es toda ella ocultar y guardar para sí mantener silencio Esther no cuenta de qué pueblo viene y de qué casa viene y de dónde viene y quién es y cuál es su idioma y quiénes son sus ancestros Esther no cuenta nada Esther se calla y Esther está allí lista para el momento en que sea necesario el milagro que se va a cumplir a través de ella no quiero prolongarme mucho en esto porque me temo que si yo me prolongo mucho en esto muchos van a decir ya sé suficiente y no voy a escuchar esas seis horas este y creo que cada uno le va a aportar mucho escuchar esos shirib que hicimos con gran alegría y esfuerzo hace un par de años desde ya les pido disculpas porque en el último par de esos shirib ya estábamos cumpliendo la mitzvah de Purim y probablemente ya teníamos una cantidad de vodka importante encima pero estoy seguro que dijimos cosas interesantes igual el caso es que las cosas son como Mordejai dice y la participación del pueblo de Israel en esa fiesta terrible atrae una maldición atroz sobre el pueblo de Israel y las cosas se mueven de modo tal que Esther no le había contado perdón al rey ni a nadie de donde venía y Hamán decide con el permiso del rey exterminar al pueblo de Israel porque el presidente del Sardín no hace reverencia ante él y a través de una sucesión de milagros pavorosos de esas cosas que suenan a coincidencias muy raras porque ustedes se imaginan a Hashverosh no era ningún santito a Hashverosh era un asesino a él que le molestaba exterminar al pueblo de Israel yo estaba de acuerdo que problema hay pero sucede que Kadosh Baruj le da la oportunidad a Mordejai de salvarle la vida a Hashverosh hay dos tipos que quieren que traban la muerte del rey y Mordejai está sentado en señal de duelo por la sentencia que pesa sobre el pueblo de Israel frente al palacio y estos dos que vienen de un país lejano hablan en su idioma de origen que nadie lo habla en Persia y conversan en el plan para matar al rey lo que ellos no saben es que ese viejo que está sentado al lado de ellos es el presidente del Sanedrín y no saben que todo miembro del Sanedrín para llegar a ser miembro del Sanedrín tiene que haber demostrado que domina 70 idiomas y uno de esos 70 idiomas ese es uno de los requisitos no el más difícil otro de los requisitos es demostrar que uno es capaz de resucitar un muerto para ser miembro del Sanedrín entonces saber 70 idiomas es es pan comido uno de los idiomas que domina Mordejai es el que solo estos dos tipos hablan en todo este reino Mordejai por consiguiente presta atención escucha se entera del plan toma nota los denuncia en paración los atrapan a tiempo los meten en la picadora de carne y se termina nadie nadie asesina al rey y eso queda guardado en el libro de memoria del rey se está acercando al momento de la sentencia Javrim y entonces dice Miquelat Esther esa noche se alteró el sueño del rey no del rey del rey el rey que está que está furioso por lo que está pasando el rey que está esperando que el pueblo de Israel haya jugado una vez para salvarlo y ya que el rey estaba insomnio también a Javrim estaba insomnio y a Javrim estaba insomnio y pidió para que le fuera leído el libro de los recuerdos y de pronto en el libro de los recuerdos se encuentra con que Mordejai le salvó la vida y pregunta ¿qué hicimos para gratificar a este tipo? un rey gratifica a los súbditos que le hacen bien forma parte de la poraita del propio rey hay que rodearse de sus súbditos fieles y le dicen que nada nada hemos hecho ese es el momento cúlmine Hamán está en la cúspide ¿entienden? está lo más alto que se puede estar es el superministro de Parás el superministro de Persia puede hacer a su antojo lo que quiera en su dedo está el anillo que es el sello real lo que él quiera lo sella con el sello real y el decreto que se debe cumplir en las 127 naciones sobre las que reina Hashverosh todo el imperio persa y en ese momento ¿por qué va a quedar Purim para nosotros? en ese momento se dio vuelta todo en ese momento empezó la perdición de Hamán y de todos los que le acompañaban y de todos los que eran partidarios de él y de todos los que ya estaban de fiesta pensando en el botín que se iban a quedar de los judíos exterminados han oído de algo así alguna vez ¿no? se llegó a Hamán y el rey le preguntó a Hamán ¿qué debe hacer el rey con su súbdito más querido y más preciado? ¿qué honores le debe rendir al súbdito a quien más quiere? y Hamán que estaba ciego de ego puro ego era el tipo estaba todo inflado ¿se le escuchó el súbdito que el rey más quiere? ¿quién será el súbdito que el rey más quiere sino yo? ¿quién es el mejor sino papá? se dijo seguro que soy yo se dijo todas las barbaridades que le vinieron a la casa dijo todos los honores más honores que el rey mismo le pidió ya que estamos si es por pedir entonces el rey le dijo muy bien ya vivo ve y haz eso con Mordejai que me salvó la vida no hay súbdito para mí más querido que él y eso dijo Hashverosh y eso dijo Akadosh Baruj Hu y Hamán fue y hizo lo que tenía que hacer y sufrió errores haciendo lo que tenía que hacer porque a Hashverosh no le hizo la vida especialmente fácil y a Hashverosh vino y le dijo pero dime ¿tú piensas que yo me voy a poner vestimentas reales estando así de sucio como estoy? estoy de duelo hace no sé cuánto tiempo tú estás loco bañame se tuvo que bañar luego tuvo que vestir tuvo que subirlo al caballo lustrándole los zapatos peinándole la barba poniéndolo como debe ser como un rey y allí fue y lo llevó por toda la ciudad llevando el caballo de las riendas así es como se hace con el súbdito a quien el rey más quiere y se mordía la lengua y él se esperaba después fue a su casa y le dijo a su mujer lo que le había pasado y su mujer que era una víbora como corresponde a un hombre como ese lo miró y le dijo ah es judío tú no me habías dicho eso pero tú estás loco era una víbora pero sabia la víbora suele ser sabia también tú estás loco ¿cómo te vas a meter con un judío? estás perdido este judío ya te empezó a ganar eres un caso perdido no hay más nada que hacer por ti ella no se dio cuenta que con ella tampoco había más nada que hacer probablemente ella ya empezó a pensar a quién sería su próximo novio pero no no iba a tener tiempo de tener un próximo novio ella tampoco porque cuando tenemos que librarnos de Amalek tenemos que librarnos de todo Amalek eso lo aprendimos ya con Shaul cuando el pueblo le tuvo pena y dijo no mejor nos quedamos con las vacas que están ricas y Shaul dejó las vacas y dejó al rey y del rey dio cuántas ya fue un shmuel pero esas vacas siguieron haciéndonos daño hasta hoy nos aprendimos que cuando hay que terminar con Amalek hay que terminar con todo Amalek y de repente miren qué maravilla todo se dio vuelta todo todo estábamos al borde de ser exterminados Hasbe Jalila todos los poderosos contra nosotros toda la jauría de bárbaros salvajes del pueblo esperando en el momento justo afilando las armas para ir a matar a sus vecinos judíos y repartirse las pertenencias de ellos y entonces damos vuelta al decreto por completo y los judíos tienen permiso de vengarse de sus enemigos y de acabar con sus enemigos y viene Jarmoná al final de todo esto no al final en realidad esto es una historia mucho más larga pero en el momento que se derrumba Amal por completo viene Jarmoná que es un buen muchacho es uno de los servidores del palacio pero es el primero de los Ney Noaj que entienden de qué se trata la cuestión y recuerden que Noaj es Gen Jarmoná entiende de qué se trata con el pueblo de Tad Shorujú no debemos profanarlo el pueblo de Tad Shorujú tiene que ser Tashuá tiene que sufrir cuando comete pecados pero nosotros no tenemos permiso de tocarlo dice debemos trabajar con él porque de él tiene que venir el Meshíaj que tiene que salvar a todos exterminar el pueblo del cual tiene que venir el Meshíaj se parece salvando las terribles distancias a lo que hacen las bestias estas de Asa que tiran bombas hacia la planta energética que le da electricidad a ellos pero hay que estar mal de la cabeza si tú quieres hacer guerra bueno hace guerra está bien pero si vas a hacer guerra quedando entre tú mismo sin electricidad eres un tonto aparte de ser un bárbaro salvaje eres un tonto ellos son tontos aquellos también eran tontos ven a la fojo así dice Amelilam que en ese momento se dio vuelta todo vino Jarmuná el primero del Munei Noaj y dijo tenemos que rescatar la saccharidad acá y vino y le dijo al rey ¿sabe don Aheshulosh? allá está el árbol que preparó el propio Amán que mide diez tamot diez brasas cuatro metros de alto que Amán lo preparó para colgar a Mordejá y Mordejá es tan bueno Mordejá es tan buen súbdito del rey y Amán ya demostró que es la lacra que es ¿qué le parece si lo colgamos ahí? el rey le dijo me gustó la idea ve y ocúpate entonces ya que estábamos colgamos a Amán y colgamos a su esposa ayer y colgamos a los diez hijos y salvamos a todo el pueblo y el pueblo para ese entonces acá hemos omitido la provocación del milagro la provocación del milagro ¿cómo se produjo el milagro? la artífice fue Esther pero el milagro se produjo de verdad que estábamos al borde del exterminio Javerín al borde del exterminio pero en el momento en el momento que Esther le dijo a todo el pueblo judío a todos esos mismos de los trajes Armani que creían que estaba todo bien gracias a ellos les dijo señores si ustedes quieren salvación yo lo voy a intentar pero la fuerza me la tienen que dar ustedes todos de duelo y todos ayunando tres días de corrido y todos haciendo Teshuvá por los trajes Armani por las orgías por los Mercedes por todo nada de eso es judío nada de eso es sagrado ningún precio del mundo vale todo eso ya se dio vuelta todo este es el punto este es el punto de nuestra conversación en que quiero para empezar dedicar estas palabras este estudio que estamos haciendo a la pronta recuperación de Alel Ben Abraham que necesita curación rápida necesita que que nos afoje quiero dedicarlo también a que Cador Shorujú cuide a todos los inocentes hijos de Israel que estando al manto a veces de seres irresponsables heréticos de mentes que no saben qué es lo que están haciendo son enviados a matar o morir en una lucha sin sentido en el modo en que llevaba contra esos seres que Cador Shorujú puso solamente solamente que nos molesten a nosotros y nos incordien y tratan de exterminarnos para que de una vez por todas hagamos Teshuvá y entre todos ellos a mi amigo del alma Rafael Benester que ayer recibió la orden del ejército de trasladarse a Asa en el marco de todos sus grupos y si ayer no lo cuida seguro que no lo van a cuidar sus sargentos sus comandantes y toda la manga de irresponsables que no entienden qué es lo que está pasando que ayer le cuide a él y a todos los otros inocentes que están ahí y que traiga el beulá pronto quiero dedicarlo en términos alegres todo lo que hemos estudiado a la brajá y a la enorme que bullá y a la expansión de esa claridad que sale de esta reunión sagrada que venimos compartiendo hace tres días y a la potencia que de aquí puede llegar a salir para traerle la leulá hacia nosotros y me van a perdonar que hay algunas pequeñas dedicatorias más porque los dos abuelos maternos de mis hijos grandes acaban de salir ambos de operaciones muy difíciles entonces quiero dedicar también a la pronta recuperación de Abraham Ventura y Rivka Batester esto que estamos haciendo y por último con dolor en el alma con dolor en el alma de ese tipo de dolor que que se traduce en algo así como yo te dije yo te lo dije yo te lo dije ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a las almas de los ocho bajurín los ocho estudiantes de yeshiva de yeshivat Markaza Raba que fue mi primer yeshiva hace 22 años en el barrio y esos ocho muchachos que hoy cayeron asesinados por unos cuantos de estos bárbaros salvajes ocho ¿por uno? ¿uno solo? no, un solo terrorista lo encontraron muertos bueno a los efectos de ahora mismo que mueran todos los terroristas juntos ni bien tengan tiempo pero pero cayeron ocho muchachos ocho muchachos que están que dedican 16 horas por día a estudiar Torah ¿qué daño pueden llegar a hacer? están sentados estudiando Torah en un lugar maravilloso y quiera ayer que que todo este dolor y sus muertes sean vengadas y sean vengadas de modo completo todas las muertes injustas para siempre y se terminen de una vez y vamos a traerle a Eulam pero quiera ayer que todas estas muertes logren despertar todas las almas que falta que despierten y que toda la pureza sagrada de vuestros corazones y de todos aquellos que están caminando caminos desde lejos porque hay unalo matzama noach porque hay que traducir la falta del sueño en la alegría verdadera en el simjá verdadera sea voluntad de ayer que todo el camino que todos ustedes están recorriendo sea ejemplo para aquellos del pueblo sagrado que todavía no se han despertado y entonces suceda lo que nos está prometido Urshayim Od Einam no quedan más malvados los malvados que eran Shubá dejan de ser malvados y los malvados que no hacen Shubá que Herifayim como en un abril y cerrar de ojos desaparecen y quiera ayer que todo eso sea en la fuerza de este mes de Adar el mes del Nahafo el mes el mes más propicio para que todo todo lo que es mal se devuelta se devuelta por completo se devuelta irracionalmente se devuelta con inclemencia se devuelta de modo irrevocable se devuelta de modo innegable de modo evidente de modo que nadie pueda no darse cuenta que por fin todo se dio vuelta y que eso sepa estar en nuestras plegarias y que caramba que en ese a pesar de todo nuestro de ahora en seguida pasar a ser un Lejai y pasar a cantar con alegría con la alegría de atraer la alegría del mes de Adar ese Nahafojo completo ese Nahafojo al que no nos podemos negar y que solo nuestra alegría es genuina de saber que a la postre todo es para bien y todo es oportunidad de bien que ese Nahafojo por fin este año se cumpla por completo sea evidente para todos y nos haya a todos trayendo la Yerla por fin en este mismo mes de Adar a través del Mashiach Zedkei Mashiach Ben David muy pronto en estos mismos días que estamos viviendo Amén Pido a todos bueno pido a los responsables del caso que intenten regar los corazones presentes aquí con algo que ayude a ser un Lejai y a entrar con todo el honor y con todas las ganas y con toda la fe y con toda la alegría de Ayunano porque está contenta porque si la paloma del alma no haya resuello es porque está contenta tan contenta con lo que tiene para hacer que no tenemos descanso no tenemos tiempo de descansar no tenemos tiempo para perder Javri y que eso sea lo mejor que aprendimos hoy y con todas las ganas caramba, veo que han ido acertando mis compañeros de la mesa y queda el más fiel de todos a ver, perdón, a los responsables de la bebida, acá somos dos y tenemos un solo lejano un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y aparte del hecho de que abundamos en alegría entonces los motivos un saludo un saludo que rico presten atención un saludo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!